Vamos a estar presentando a partir de la hora 20, o sea desde las 8 de la noche, en el Museo de Bellas Artes, el libro que se da por título de Revolución de las Conciencias y que está vinculado con la Reforma del 18. Es una compilación de artículos realizada y dirigida por un profesor de la casa, por el profesor Guillermo Rica, que contribuye artículos y ensayos de distintos autores de diferentes universidades, algunos de cierto renombre en el campo intelectual, en el campo de la política cultural, podríamos decir, como Diego Tatiana, Eduardo Rinesi, también un trabajo del propio Guillermo y de algunos docentes de la casa como Pablo Olmedo, que va a estar acompañado en la presentación a Guillermo, y Marcelo Ruiz, entre otros. José, cambiando un poco de tema, la semana que viene van a desarrollar un taller, comentanos cuál es la idea, cómo ha surgido esta propuesta. Sí, ese taller es un taller acerca de cómo planificar y poner en práctica un editorial desde cero, así se llama, no sé, planificar y desarrollar una editorial desde cero, es una capacitación, podríamos decirlo así, usando esa palabra, que llevan adelante dos editores, Velaustegui y Malumián, que están vinculadas a una editorial que se llama Godot, y a una distribuidora de libros, también, que tienen relevancia en lo relativo a la edición independiente. Esto forma parte del proyecto de mejoramiento de las editoriales universitarias, un programa en el que está inscrita Unirrio Editora, perdón, que está en su fase de sierra, en su tercer momento, y entre otras cuestiones, ese programa abarcaba una capacitación, una profesionalización del equipo técnico de la universidad.